¡Hola, hola, hola! Niños y niñas del calendario infantil Mundo Tricagüe ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Súper! Así me gusta que estén muy, muy bien Con mucho ánimo y con muchas ganas de realizar sus actividades durante cada semana Esta semana hemos estado trabajando en las profesiones del mar Y hoy os voy a invitar a que colocamos una de ellas Los marinos Los marinos son hombres y mujeres que conforman la Armada Nacional de cada país Y que tienen como función dar protección a las costas y puertos de cada región Por lo general, los marinos trabajan en buques, en grandes barcos y también en submarinos ¿Se imaginan lo que debe ser eso? ¡Fantástico! Como también en tierra Así que hoy los quiero invitar a que realicemos una actividad súper entretenida que tiene que ver con los marinos ¡Miren lo que tengo yo aquí! ¡Un gorro de los marinos! Así que los quiero invitar a que vayan a buscar sus materiales que se encuentran en el Trikawa Kit Y yo los esperaré con los míos para que realicemos esta linda y hermosa actividad Así que ¡Vayan, vayan! Los siguientes materiales que utilizaremos para realizar nuestro gorro de marinero son Un gorrito de marinero con hoja de bloc Un ancla Un pincel Y una témpera de color azul ¡Comencemos! ¡Manos a la obra! Lo primero que haremos es pintar nuestro gorro de témpera color azul ¡Comencemos! Y ahora pegaremos el ancla ¡Comencemos! Aplicaremos pegamento a toda nuestra ancla Y pegamos aquí En el centro ¡Listo! ¡Miren qué lindo me quedó mi gorro de marinero! ¡Esperaré los suyos! ¡Como quedaron esos bellos gorros marinos! ¡Espero que súper súper bien y muy muy lindos! Así que no olviden mandarnos sus fotitos y sus me gusta Y otra cosa muy importante Suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube Así que ¡Besitos grandes y un abrazo virtual! ¡Los quiero mucho! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.